Tú hablas. Yo paso. Yo voy diez pesos. No voy. Yo pago. Yo quiero dos. Bien, señores. Yo una. Bueno, señores. Para mí es todo por ahora. Buenas noches. Buenas noches. Salud, mi amor. Vámonos, mosca. Espérate, hombre. Espérate, estoy llegando. ¡Vámonos! Toma. Ahí pagas la cuenta y te quedas con el cambio. Señor. Se le cayó a usted esto. Muchas gracias. Pero, ¿por qué me salvaron? La mera verdad. Me cayó usted muy bien, amigo. Es que tiene usted un tipo como de guía, como de padre, como de santo, vamos. ¿De veras? Porque ustedes no me lo parecen. ¿Por qué no vamos a mi ranchito a tomar una copa y seguir platicando? ¿Eh? ¿Y esto es su ranchito? Sí. Más parece un palacio. Desde que entramos solo hemos visto jardines y árboles. Son mi debilidad. Eso y la música clásica. ¿Y el juego? No. Esta es mi profesión. Noble y difícil profesión. ¡F��는otododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododunodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Aparecen pájaros, ¿verdad? La mera, ¿verdad, don Artemio? Me tiene usted completamente agurzomado. ¡Caray! ¡Qué manera de vivir la suya! No lo hurte. Lo heredé. Desde mis antepasados que vinieron tras Cito de Hernán Cortés. Hemos vivido muy bien. A costa de los pendejos que quieren hacerse ricos con la suerte. Sin saber... que la suerte la hago yo. Quiero expresarles mi agradecimiento... por haberme salvado la vida. Salud. Salud. Se le agrega el tepache. Ahora, si me lo permiten... quisiera obsequiarles una buena suma de dinero. No, no, no. Gracias, don Artemio. ¿Y cómo de cuánto va a ser el agradecimiento? Ningún de a cuánto. Nosotros no somos hombres que cubremos los favores. Pero tampoco ningunos babosos... para desperdiciar la oportunidad. Por eso, la oportunidad... Mire, don Artemio... eso no es lo que buscamos. Buscamos más. Mucho más. Tener una fortuna... que nos dé poder... mucho poder... para cobrar una deuda pendiente. No sé si me expliqué bien. Perfectamente, muchacho. Yo te daré las armas que necesites. Pero hay que echarle muchos... Blanquillo. Sí. Pero de gallo. Porque en cada jugada... se gana todo o se pierde todo. Incluso la vida. Primero... es el dominio de las manos... que son más rápidas... que los ojos. Saber colocar las cartas... según convenga. Yo aprendí esto desde niño. Fue mi herencia. A ti te costará trabajo. Nunca... perder el control de las cartas altas. Y por supuesto, dar al contrario buenas cartas... para que la puesta sea mayor. Localizar las cartas lo más pronto posible. Y por supuesto, aprender a cortar. A sacar la de arriba... la de en medio... y la de abajo. A cambiarlas y esconderlas. A dar una por otra. y hacerlo de tal manera... que nadie lo note. Porque bien sabes que en ello... nos va la vida. recogen las cartas. Vuelve a barajar. Se necesitan muchas... muchas horas de práctica. vamos, Martín. Ya vas mejor. Ya nomás te cayó una. Yo te enseñaré esos pequeños, pero grandes secretos que tienen las cartas. El resto... será tu dedicación y paciencia para con ellas. recogen las cartas, Martín. Recoge las cartas, Martín. Vuelve a barajar. Es inútil. Nunca voy a poder, don Altemio. Ten paciencia. Un hombre jamás dice no puedo. Vamos, Martín. Otra vez. Lleva. Anda, hijo. Baraja. Mucho más. Mucho más. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Y ya está. Regular. Muy bien. Otra vez, Martín. Así, así, lo estás haciendo muy bien. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Ya lo hiciste. Muy bien. Ya puedes salir a ganarte la vida. Mientras tengas la baraja en la mano, no le pierdas los ojos, al contrario. Si las practicas bien, tus manos sabrán lo que hacen. Muy bien, señores. ¿Qué trae, señor senador? Dieces con reina. ¿Y usted, señor diputado? Corridita. ¿Y usted, mi general? Oh, carito de nueves. Momento, mi general. Creo que esta vez el de la suerte soy yo. Descúbrase. Pocarito de reyes. ¿Es bueno? Muy bueno. Fulecito. Reyes con dieces. La excepción de la regla. Afortunado en el juego, desafortunado en amores. Dos, tres, ocho. Ganas con un par de... Gracias. ¿No te gusto? Sería una idiota. ¿Es que no tienes sangre en las venas? Toda mi sangre. Hasta la última gota. Es de una sola mujer. Lo siento. Ni modo. Tendré que dedicarme al juego. Un momentito. No me digas que la vas a dejar ir. Está preciosa. Ándale. Quédate con ella. ¿Yo? Y si me dice que sí, ¿qué hago? Vámonos mejor. He cumplido mi promesa. Ya tienen todo lo que querían. Pero recuerden. Hay que dar siempre confianza. No beber. No abusar. Y sobre todo, parecer siempre más tímido que el contrario. No lo olviden. Se lo prometemos, don Artemio. Gracias. Muchas gracias por todo y que Dios lo bendiga. Lo vamos a extrañar mucho, don Artemio, ¿verdad? Lo vamos a extrañar, pero de ajijo. Gracias. Gracias. Cuídate mucho, Martín. Y no olvides mis consejos. ¡Al diablo! ¡Al diablo, los girasoles! ¡Al diablo! ¡Desgraciados! ¡Martos de hambre! ¡Desconsiderados! ¡Las han llegado solos! No les pagabas, papá. Te reclamaban y los corriste. ¿Cómo le corres a la responsabilidad de la ruina de los girasoles? ¿Ahora vas a defenderlos como arcojo? Tú siempre has estado en contra mía. No comprendo cómo no te has cargado con ellos. Porque ya no tienes dinero. Ni crédito. Ni respeto. Porque soy lo único que te queda. ¡No, es cierto! Lo único que me queda... es el recuerdo de tu madre. ¡Lo único! Y el alcohol. El alcohol con que pretendes olvidarlo todo. En vez de trabajar como un hombre. Es fácil hablar. Sí, hija, es fácil hablar. Pero, ¿qué es lo que tú haces? O ponerte un matrimonio que lo podías solucionar todo. No, padre. No me voy a vender a Raúl Vitán. ¡Qué bárbaro! ¡Les ganaste todo! ¡Gracias! 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 Alejandra. Alejandra. Todo lo que tengo eres tú. Estás muerta. Eres un fantasma. 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 El honor, el nombre, la dignidad... Todos son fantasmas. Los giros se acabaron. ¡Son fantasmas! ¡Fantasmas! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Auxilio! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Papá! ¡Auxilio! 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 ¿Alejandra, Mora? Sí, es la señora Alejandra quien se las trae y lo hace casi a diario. Se echa la jornada desde Jalpilla. ¿La señora Alejandra? ¿Desde Jalpilla? Ya es la señora de Jalpilla. Cuando murió el amo don Inigo, la niña Alejandra se quedó toda aturdida y al poco tiempo se casó con el patrón Raúl Pidani. Todo tendrá que volver a ser como antes. ¡Como debió haber sido! Antes que nada quisiera saber de quién es y en qué condiciones está la hacienda de los girasoles. Claro que nos referimos a las condiciones de venta. Era una gran hacienda hasta que don Inigo... No nos interesa la historia. Ya entiendo. No hay quien la quiera ni regalada. A nosotros nos interesa. Por favor. Es un pésimo negocio. ¡Eso no le importa! Usted haga las cuestiones necesarias. Pero quiero comprar a nombre de... mi socio. ¿El Mosca? ¡No, señor! Para usted... don Germán Madero. ¿Ya lo oyó? Don Germán Madero. ¿Alguna otra cosa en que pueda yo servirle? Quisiera saber cómo andan las finanzas de Raúl Vidal. Esas son confidencias que no puedo yo decir. Es contra la ley bancaria. Bonos de la Nación. Acciones mineras. Oro suelto. La Nación. Acciones mineras. Oro suelto. Y depósitos en otros bancos regresan a la maletita. Don Raúl no anda muy bien. Se dice que juega mucho y además anda metido en asuntos muy peligrosos que pueden ser... Nosotros le compramos cualquier carta mala de él. Claro que... con una buena utilidad para usted, señor Bulne. Para eso somos amigos. Esto es para usted. Compre buenos puros, hombre. Gracias. Lo siento, pero el casino es exclusivo para socios. ¿Y con esta credencial? No es cosa mía, don Martín. Pero me dieron órdenes muy precisas de que usted no puede entrar aquí. Y haces bien en cumplirlas, muchacho. Con permiso. ¿Te fijaste? A mí ni me lo prohibieron. A mí se me hace que ni existo. Es que contigo no se atreven nunca. ¿Sabes? Hay una manera de quitar la prohibición. Vas a tener que comprar todo el pueblo y sus alrededores. Si es necesario. No, no, ingeniero. No la quiero ni más bonita ni más fea. La quiero exactamente igual. Usted haga lo que yo digo. Que tengo aquí... Piedra por piedra. Y ya lo veo. Está bien, don Martín. Usted gana. Así es. Y usted, don Genaro. Espero que tenga muy buena memoria. Conocí la casa como mis manos. Se fue vendiendo poco a poco. Pues encárguese de comprar todo lo que vendió. Y muy en especial, lo de la recámara de ella. Incluyendo las sábanas, las almohadas, los perfumes. Hasta la ropa de la señorita Alejandra. Es muy difícil. Nada es difícil cuando se está dispuesto a pagar. A pagar lo que sea. Esto hace posible casi todo. Casi todo, don Martín. Espero que... No, espere. Hágalo. Era muy linda la señorita Alejandra. Muy linda. Sí. Muy linda. Muy linda. Ya son las doce. Otra vez borracho. Y jugando lo que no tienes. Es el mismo sermón que le decías a tu padre todos los días, hasta que se mató. Eres un cerdo, Raúl. A mí me puedes decir lo que quieras, pero no vas a conseguir que haga lo mismo. Yo amo la vida. El vino. Las mujeres. Basura. ¿Por qué hago lo que siento? ¿Por qué digo las verdades? ¿Por qué digo sin hipocresías que te odio? Eres un canalla. ¿Y qué querías? Yo no empecé esto. Fuiste tú. No me has dado nada. Ni amor. Ni respeto. Ni un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque estás vacía. Hueca. Seca. Seca. Eres una mujer. Seca. Porque yo tengo hijos hasta en los burdeles. Ellas me han dado amor. Aunque sea por unos instantes. Y comprado. Y les he pagado menos. Mucho menos que a ti. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tan sucio. Tan... Calma. También tengo mi lado bueno. Ahora mismo te voy a compensar de todo. Con una noticia que te va a llenar de gozo. Y alegría. ¿Sabes quién compró y está reconstruyendo los girasoles? Nuestro amigo Martín Estrada Contreas. Ese... ...maldito cojo al que has amado siempre. Cada vez que te acuestas conmigo. Yo lo he sentido, Alejandra. ¿Tú crees que no lo he sentido? ¿Te das cuenta ahora? ¿Por qué te odio? ¿Te das cuenta? La única diferencia que hay entre ustedes dos... ...es que él es un hombre. ¿Por qué? ¡Seca! ¡Seca! No, 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 no. Te vas a volver loco. Más, digo. Hay sueños que se realizan, mosca. El estar aquí ya es uno de ellos. No veo por qué no se hagan los demás. Pues por mí que se hagan. Pero hay que dejar de soñar de vez en cuando. Es que a veces no son sueños. Alejandra está aquí. Desnuda como dormía. Ella me lo dijo. Y a veces pensaba en mí. Y en sus sábanas dejó impregnado el perfume de su piel. Y en la almohada dejó lo que imaginó. Y siendo el perfume de su aliento. Y la beso. Y la acaricio. Y la agonía cada vez que lo deseo, lo oyes. ¡Pan la burra! Sin marihuana y sin alcohol, ¿cómo tendrás los sesos ya, socio? Mal, mosca. Muy mal. Buenos días. Buenos días, don Martín. Ahora sí puedo pasar. Ya ni la burla perdona. Todo mundo sabe que compró usted esta casa. Y que le deben como cinco años. De renta. Y el que no pague va para afuera. Supongo que me debo dar por despedido. Así es. Porque de hoy en adelante, usted será el gerente del casino. Eh, alegrese, hombre. Bienvenido, patrón. Sírveme un coñac. A mí también. ¿El mosca viene con usted? Somos amigos. ¿Te gustaría tener un corrido que hable de tu vida personal? Comunícate con el compositor Víctor Molina. Al 559-817-7959. ¿Escuchaste bien? 559-817-7959. ¡Llama ya!